Por fin. Noa dijo que tenías algo de equipo para mí. Sí, este. Póntelo. Me has dado un walkie-talkie que me lo ponga adónde. Ah. Es un Power Glove. Nos han dado un guante de estos guays. Equipamiento. Ahora puedo jugar a la Nintendo original. O era la Super. Hmm. Voy a dar un salto al vacío. Creo que era la Super. Mentira, miento. No, es a la NES. Era de la NES. Podía jugar a la Nintendo original sin mando. Lo cual mola. No mola. Era absurdo, pero... Mantén para fijar... ¿Cómo? Anda, pijo. Ahora me puedo agarrar a las cámaras de seguridad. Y solamente a las cámaras de seguridad. O lo que yo pensaba que eran cámaras de seguridad, ¿verdad? Es la forma de quitarme sitios para ir. Ahora lo entiendo. Pero que sí, todo muy bonito. ¿Con qué? Ah, con espacio. Tenías que saltar espatarrado. Era estetamente necesario. Y no paso de seguir. Te voy a mirar mi menú. Porque el caso es que quería mirar. Que tengo dos puntos pendientes. Uno que me guardé. Uno que he conseguido. Y solamente puedo comprar puntos de combate, ¿verdad? Es que... No. Es que me los voy a seguir guardando. Por ahora el combate no me ha hecho falta realmente. Pero ahora puedo hacer Spiderman. Spiderman. Y ahora puedo acceder a sitios que antes no podía acceder. Estupendo. Y también puedo joder cosas que... F, F, F. Que antes no podía. Interesante. Me pregunto por qué el de arriba también se joderá. No parece que haya ningún camino alternativo. Así que cosas nuevas. No recuerdo de qué iba la misión. Para nada en absoluto. Pero cosas nuevas. Ay, sí. También dije que quería volver a la parte del principio del juego. Puede que haya algo. La próxima vez. Seguro que no se me olvida. Caminos alternativos. Espero que no haya cosas ahí. Secretas. Interesantes. Bueno, interesantes y inter... Ah, vale. Interesantes y interesantes no creo. Porque al fin y al cabo ningún coleccionable de los que he conseguido me ha dado realmente nada. Bueno, sí. Tatuajes y cosas. O no tatuajes. Símbolos que no sé qué significan. Uh, bonito. Y seguir jodiendo la luz. Oh, no tengo el movimiento. El movimiento de saltar de pared en pared, ¿verdad? Voy a tener que bajar. Apuesta por el tobogán para conseguir esa movida. Pero no puedo saltar, quiero decir, no puedo hacer saltar una pared corriendo por ella y luego a la contraria ir haciendo zigzag. ¿Cómo se bajará por la cuesta esa que he visto hace media hora? El reflejo de estas paredes es extraño y misterioso. Está la cosa brillante por ahí abajo Es que la quiero Tengo que darle al control, por Dios, para caer bien Es que brilla Y a mí todo lo brillante Me gusta, tiene que ser por ahí Pero esta caída me mata seguro Uh, más cosas brillantes ¿Cómo hago para no matarme? Tengo una teoría que puede que no funcione Ok, no va a funcionar Eso está mucho más bajo de lo que yo pensaba Que no sé si... No sé si hay forma Salvo en una posible huida de aquí ¿Eso tiene pinta de estar ardiendo? ¿Me podré agarrar? ¿Qué haces, Faith? Por Dios Esas libertades creativas No sin consultármelo antes, por Dios Me gusta que quieras expresarte Que quieras de repente, de vez en cuando Por Dios, no ¿Quién te ha dicho que te hagas a la válvula? O cañería Creo Que voy a tener que Pese a mi... Más profunda... Mi más profundo pesar Ignorarlo ¿Eso por qué brilla azul? ¿Eso? Cuando subí... No, brillaba azul Tal vez brillaba azul No me acuerdo Voy a ir por arriba Que es por el camino que originalmente había ido Pero Me estoy dejando cosas brillantes Y las cosas brillantes son buenas Porque son brillantes ¿Cómo he llegado aquí? No debo poder ir por el camino de arriba Que es dejar el tubito Cuando se empecina en algo, de verdad Ok, veo parkour No veo por qué no Ese salto Estoy dudando si voy a llegar o no Porque ahora mismo el juego Debería estar pensando Que debería estar por arriba Y creo que puedo volver Aunque si no hubiera comprado El movimiento este Tampoco No llego ahí Ah, momento Ah, ya entiendo Tenía que haber mirado Por ahí Hay pared Había asumido que llegaba Sin problemas Vamos a bolimear Pero aquí hay ciertos Varios caminos para ir No puedo robar cosas Lástima Hubiera sido más rápido Hacer parkour Pero vea Quiero no dejarme cosas atrás Que ya me he dejado alguna Y ya da igual Pero Coleccionar Tontunas Que no tienen Ningún valor real Ni prácticamente Tampoco relativo Imagino que servirán Para darte algún logro Gua Sí Guau Es el futuro Definitivamente Ya no hacen falta Tener acuarios Con peces De estos Que te están chupando Las paredes Todo el rato Hay robots Que te limpian La pared Son rumbas Para las paredes Esto está Patentado Esto lo Esto lo fabricas Y te forras O sea A lo mejor no Tampoco es tan útil Pero Eso se pone de moda Esas gilipolleces Se ponen de moda Fíjate los robots rumba Esos A montones Esos Que bien Eso Un poco de marketing Y Se vende Solo Y Estamos En la ciudad ¿Esto qué significa? ¿Has cedido una nueva zona? Creo que es Que ha cedido una nueva zona Y la pregunta Que todo el mundo Se está haciendo Ese edificio Está sin terminar ¿Eh? Esos son Paneles Luminosos Violetas Porque sí Han puesto primero Los paneles De plasma En las paredes Para La decoración Dentro del edificio Antes de poner el tejado Lo cual Es Honestamente Una decisión Arriesgada Pero Vea Ah es verdad Teníamos que conocer A una nueva compañera O algo así Y por aquí me puedo colar O sea Esto es Esto no es pintura lila Esto ha reaccionado Esto es Esto es Esto emite su propia luz Esto es Paneles De estos De colores Que ponen En los edificios Que ya hemos manchado Mira Alguien ya está aquí Y el mensaje dice Cuidado con el perro Efectivamente Hay un perro Que tenemos que tener cuidado Con él Dejarme He dado una vuelta De tapa atrás No preguntéis Silvine Systems Es Alguna Tienda En plan En plan Tienda En plan Mac De esto Para vender Tecnología Y han puesto ahí O es un escaparate De aire acondicionado O no entiendo Para qué coño Está esto aquí arriba O quieren demostrar Que su tecnología Es tan buena Que aunque llueva Oye No se va a estropear Lo cual De todas formas Sigue siendo arriesgado Y para limpiar esto Tiene que ser un porculo Pero oye No entiendo Todos estos edificios Que hay por aquí Así desperdigaos Y por qué Necesitas un cartel De Silvine Systems Si esto es Para proteger Los aires acondicionados Por alguna cosa O alguna forma De que la gente No se cuele A tu tienda Desde arriba Porque necesitas Un cartel Por el lado En el tejado En medio del edificio Que no da Hacia la calle Y nadie va a poder Ver el cartel Desde la calle De hecho Esto es un piso 150 por lo menos Bueno 43 así aproximadamente 20 y pico Pero bueno Uh Mira Tío Yo quiero uno de esos Es cojonudo A lo mejor Otro color Pero Pero ahora Ahora ya me han convencido Ahora me lo han vendido ya El diseño De toda esta zona Es curioso Hola Que nos graben Las cámaras de seguridad Estas no puede ser bueno Se supone Que nos buscan Y hablando Ah vale La misión está para allá Digo No he cogido la misión O si Pero toda esta ciudad Es nueva Toda esta parte Es nueva Lo cual me va a perder Como un mamarracho Otra vez Quiero decir Ya me había Medio aprendido La otra zona Ya no me iba a coger Tantas cosas brillantes Y ahora en cada rincón Me las ponen Ahora me están tentando Y como siempre No conseguiré todas O sea que va a dar Exactamente igual Que las cojas que no Pero no Si tengo que ir a por ellas Porque es gratis Y es para mi Tío Es la zona de los robots Los rumbas de las paredes Creo que han controlado A la población Míralos Están por todas partes Es una invasión No traman nada bueno Por eso ¿Cómo funciona esto? Necesito las esquemáticas Esto lo puedo patentar Yo todavía Esos son imanes Efectivamente Lo sabía Están enviando señales Estoy rodeado Van a romper las paredes Y van a entrar en plan horda Me van a Ahí hay dos Cuando me he dado la vuelta Solamente había uno Estoy seguro Se están multiplicando Es todo parte de su plan Y yo honestamente Tengo miedo Uh Cosas brillantes Ya se me ha olvidado ¿Ves que bien? Ok Muerte segura No Casi Casi la fastidio Fantástico Estoy aquí El picante Debe fluir Sí Pero Estoy demasiado ocupado Corriendo por mi vida En contra de los Robots Limpiadores de paredes Del espacio exterior Míralo Otro ahí Correr por vuestras vidas ¿No veis que Estáis en peligro Maldita sea Están sin sospechar Que el robot ese Les va A absorber el cerebro O algo Eventualmente Notamente El objetivo Sigue estando para allá Pero yo es que veo Las cosas brillantes Y me pierdo Y por cierto Una de ellas Ah Eso es una tirolina Vale Digo Está encima de las vías Del tren O Probablemente Uh Es un tren colgante Lo sospechaba Fabuloso Vamos a subir Por el aire acondicionado Y por el aire acondicionado Vamos a no Porque Es menos tridimensional De lo que me esperaba Pero vamos A Hacer la misión Ahora sí Intentando Levantar Lo menos posible Las sospechas De los robots Limpiadores Uh Camino alternativo Eso tiene que ser Algún camino alternativo O algún secreto O no Puedo llegar Tan alto Si no estuvieran Estas puertas Tal vez Aunque Con un poco De imaginación No Digo A lo mejor Puedo utilizar Utilizarlas Para mi beneficio Es evidentemente Un camino Por donde hay que correr Por la pared Pero no sé Si podré subir Yo por aquí Así a las bravas Vamos Por el camino Más precario Para allá Así que sea Por aquí abajo Espero Fabuloso Y seguramente Que me he dejado 300 coleccionables Ahí dentro Otra vez He vuelto aquí Es todo parte De su plan Todos los caminos Llevan al edificio este Donde eventualmente Romperán las ventanas Y avanzarán Lenta pero amenazantemente Hacia mi Míralo Lo ves Están siguiendo Todos mis pasos Al final Me atraparán Y no habrá nada Que hacer Vamos para arriba Si la luz roja Si la luz roja me lo dice Yo acepto Porque mi mente Está infectada ya Por los bichos esos Seguro que los robots De las ventanas Me están enviando señales Para que vea luces rojas De estas que me digan A donde ir Y efectivamente Todos los caminos Llevaban a esta puerta En cuanto habla A esta puerta Habrá Cuatro O Incluso cinco Robots esperándome Vamos a verlo Ataque robot Dale a la Ya está No Muerto Donde están los robots Os estoy esperando No podéis hacer nada Tengo escudo para siempre Oh Lo sabía Lo sabía Fantástico Bien Bien Uh ¿Puedes decirme ¿Qué es esto? ¿Qué hay dentro? Oh Sí Claro Extranjero Sí Lo he encontrado No he oído una pregunta Alerta Contaminación de intrusos No me fío De los robots Seguro que lo quieren recuperar Sí Bueno Yo creo No era una pregunta ¿Para cuándo necesitas los datos? ¿Es posible tenerlos hoy? Atravesar la capa superficial Llevará al menos un mes ¿Hay algo que puedo hacer? ¿Engancharme al nodo de la red? Bueno O esperar un mes Pues te engancharé a un nodo de la red ¿Qué hago? Me vale con que me des acceso a la entrada a algo Desde ahí me ocuparé de forma remota Hecho Ok Es la amiga incómoda Barra hacker Barra La que está detrás de los robots Y a lo mejor es mala Todo el mundo puede o puede que no sea malo Puede que al final Faith sea la mala Aunque Como siempre la culpa la tiene la sociedad Pero bueno Vámonos Si puedo ir En serio Voy a ir por otro camino Debería resultar fácil colarse en el edificio de Olcom He marcado una compuerta de datos en tu BID Conéctate a ella utilizando tu guante Y yo lo controlaré desde aquí ¿Hay alguna Forma de hacer esto que no involucre robots malvados? Como pregunta Faith va a ayudarme a redirigir capacidad de procesado del portal de Olcom Solo así podré romper la encriptación de ese dispositivo Tengo una idea ¿Con redirigir la capacidad del portal bastará? Bueno Puede que también tenga que hackear un nodo de la red Puede o tendrá que Esa no es una pregunta binaria Entonces asumamos que tendrá que Esos cacharros están bien protegidos Faith Para que lo sepas Y tengo una idea mejor ¿Qué opinéis de una especie de descarga de MP a nivel mundial? Para desactivar todas las cosas tecnológicas y volver a la edad media Es evidente que los robots esos no planean cosas buenas Míralo ahí Siempre vigilando ¿Dónde tengo que ir? Para arriba Fantástico Pero creo que por aquí dentro puedo O por aquí ¿Cómo? Ajá A ver A ver Esperar A entender Ajá Ajá Oh Nada demasiado bajo Eso solo es para las personas normales Que pagan sus impuestos Ah pues tendré que ir por aquí No he visto el camino por esa zona cuando estuve antes Pero algo me saltaría Alguna luz Brillante Me despistaría Aunque sigo pensando que vamos derechos a una trampa ¿Y por qué se dejan todo el mundo los documentos en la misma cartera? Por ahí ¿Cómo quieren que llegue para allá? ¿Luces rojas? Hola Ah Uh Uh Suicida Esto No creo que puedo No es por donde tengo que ir Pero Ya que estoy De perdidos al río Donde me quiera llevar Anda Coño Un secreto No he visto Esta vez no he visto el mensaje A lo mejor tenía que entrar por aquí ¿Dónde estoy? Ahora sí que me he perdido Todo Siempre Esto no puede ser casualidad En algún momento Alguna escena De hecho Cuando vuelva de por ahí De hacer esa misión Hay una tirolina que Uh Me llevará justo aquí otra vez Y entonces será cuando los robots Eh Irremediablemente Nos dominarán a todos Me harán una emboscada Yo voy a buscar más que unos alternativos Desengánchate de la cosa Ahí Ahí se puede subir Ahí se tiene Que poder subir Eh Está ahí Tan cerca pero tan lejos Gracias Ahora has decidido subir Es que se me queda enganchada ahí Ok Eso no es un hueco ¿Qué es eso? ¿Dónde estoy agarrado? Vale Vámonos Esto seguro que es parte Del plan de los robots malvados Por ahí Efectivamente Es lo que estaba yo pensando Por ahí no he ido ya Por aquí Por aquí bajé definitivamente Y luego vi alguna cosa brillante Y me despistaría Como siempre Pero ¿Cómo me puede llevar? ¿Qué es el mag? Ah Cuerda Spiderman Háblame en cristiano Por favor Que si no No me aclaro Utiliza el Spiderman Y entonces ya Ya me entero De que me estás pidiendo Si no pues no Madre mía El juego este es el que hay en zonas puntuales Soy una estatua Soy un robot de estos succiona paredes ¿Ha colado? Ok Han pasado de mí Supongo que sí Eh Buen salto Faith Es como si no te dedicara solo a eso ¿Por qué lo preguntas? Por nada Era por hablar de algo Preferiría no hacerlo Vale Lo siento Mira Puedo ver a los enemigos Atrás de las paredes Qué útil Podemos poner una zona solamente de hacer Spiderman Porque esta mecánica es una de las que Podrían ser interesantes Y por interesantes es Quiero hacer Spiderman por la ciudad Y punto Ah ¿Veis? Si hubiera podido hacer Spiderman Esto no hubiera pasado Juraría que a esa esquina debería haber llegado Esto a Spiderman no le pasa Es más largo el salto de lo que pensaba Pero es que pensaba que este tío era un guardia Pero no Es otra de esas personas que se dedican a estar en los tejados Estoy en WF Como si tal cosa ¿Un ascensor? Dejarme hacer Spiderman Y esto es el principio de una misión Es fascinante Tiene muchísima capacidad de almacenamiento No esperaba que la tecnología Omnistad Fuese así de sofisticada Entonces el tipo que lo tenía Debería ser un espía de Omnistad Claro Por fin extranjero Pero de Omnistad Debe de ser algo corto Para que envíen agentes hasta Glass Eso explicaría por qué ha aumentado tanto La seguridad de Kruger Sec últimamente Su tráfico en la red es 10 veces mayor Oh no Más robos El caso es que el ascensor me ha llevado a una habitación Que es simplemente una habitación sin puerta Y nada Otra vez estoy viendo visiones ¿Por qué se me han activado la prisión? Si llevo con la luz esa desconectada Y la prisión es un huevo Interesante No tengo velocidad ninguna ¿Sabes qué? Ese es tu plan No el mío A la tomar por culo Más fácil Eh Quieto Cosas que robar Grabaciones Me prometió una cosa Y me dio otra muy distinta ¿Quién? El que te conté Doggen ¿Fuiste a ver a Doggen Cuando te dije expresamente Que no lo hicieras? Henry me dijo Que podía confiar en él Henry es gilipollas No sé qué te Claro que no Cristian Cuéntame lo que ha pasado Desde el principio Interesante Creo que puedo volver a hacer La jugarreta que hice antes No 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 Definitivamente no Pero hay un secreto Y secretos son buenos Debo suponer Porque hasta ahora No me han dado ningún beneficio En absoluto Pero Cosas brillantes Tal vez pueda Desde el otro lado Que he visto que correr por las paredes Ni ha de falta No 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 se puede No No se puede Piensa Tal vez Si se pueda Todo lo que sea Para ir por el camino Que no es el que se supone Que hay que ir Maravilloso Más secretos Que tampoco sé Qué hacen Es una victoria Para la libertad Supongo O eso Da igual Hay que coger las bolsas Si no coges las bolsas Estás aceptando Que los terroristas Han ganado ya Efectivamente Hay que coger Todas las cosas Que brillen Y las bolsas Y todo lo que No esté pegado al suelo Como por ejemplo Este jarrón Y esa taza El cojín Honestamente también Y a ese lo voy a matar Solamente porque me ha mirado mal ¿Ves que bien? Otra victoria Para América Si es donde estamos Porque honestamente El país este Quien sabe Encuentro el terminal Más abajo Adiós La puerta esta No se puede pasar Chicos Me he perdido No se donde estoy Porque aquí he visto Gente que matar Y me ha podido Las ganas De violencia Gratuita Me van a hacer Bajar por ahí Cuando eventualmente Es evidente Que tengo que llegar Hasta allí Pero claro Ese salto Me va a matar ¿Puedes engancharte A la pared o algo? No No es por menospreciar Al camino Que han puesto Delante de mis narices Con todo el cariño Pero preferiría Ir por algún sitio Ligeramente Más rápido Por amor de Dios Deja de No quiero pegarme Hacia esa pared Pero Se ve atraída Le ha gustado Porque hay un hueco Joder Cuidado Que la vamos a liar La voltereta me mató Sabía que llegaría el día Era inevitable Tenía que ocurrir Mejor que ocurra Ahora que no luego Desde el primer momento Que cogí la voltereta Sabía que me iba a acabar matando Así que ala Recibiré el impacto Con Ah Uh Hay un Spiderman O sea El camino es evidentemente Ta 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 Por ahí atrás Por ahí Que ya habría llegado Si lo hubiera hecho así Ya habría llegado Pero también puedo tirarme Por aquí Digo yo ¿No? Voltereta Me cago Dios Solo O sea Hasta hoy no me había matado La voltereta Pero le ha cogido el gusto A la sangre Era cuestión de tiempo A partir de ahora La voltereta Jugará en mi contra Todo lo que pueda Y más Pero si no doy la voltereta Estoy frito No mueras Uh Ok Creo que me he saltado Un cacho Tardando más Que si hubiera ido Por el camino normal Pero oye O tal vez sea un secreto Pero lo dudo Hay que llegar hasta ahí Y creo que mi única forma Va a ser Matando a todos Ah Si me puedo infiltrar O algo Por Dios Ese salto no era para tanto Por probar cosas nuevas No Digo ¿Hay alguna forma de Encontrar una solución No violenta? La respuesta era evidente Ok Tranquilidad Si yo solo venía a hacer parkour Si no quiero meterme con nadie Esto Estoy en combate No va a colar Siento que me muero ¿Por qué será? A ver No Tiempo muerto Tiempo muerto Dejar las armas de fuego ¿Dónde? ¿Dónde me ha matado uno? Tío O sea De verdad Solamente Bueno vale A lo mejor aquí Si que me colo un edificio Donde no tenía que estar Con servidores super guay Pero si me hubieras encontrado Jugando por la calle Con una pelota Me hubiera disparado Igual que lo sepáis Yo no quiero juzgar Pero A lo mejor Estáis pasando ya Con la brutalidad policial A lo mejor habría que poner Alguna especie de asuntos internos O aquí o algo Porque están ya Nada más que por vicio Matando gente A lo mejor Podéis haber corrido por esa pared ¡Hola! ¡Guau! ¡Tun, tun, 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 tun! Actúa con naturalidad Nadie se ha dado cuenta de nada ¡Uh! Ah, no puedo agarrarme Ahí arriba ¡Tun, tun, tun! ¡Oh, no! ¡Estoy en casa! ¡No vale! ¡Mierda! ¡Hala! Con la pantalla Escáner de retina Ah, vale Ya está muerto En los huevos Que duele más Ah, pues joder Que ya está muerto ¿Por qué tú vas vestido? No me dispare de espaldas No De espaldas No De espaldas No Eso ya está feo Por favor Ahora sí Esto no Lo podríamos haber hecho antes Estoy dentro Oh Va a llevar un rato Debería salir de ahí Plastic Ya lo estoy Pero han bloqueado la sala Estoy en ello Clase cuerpo a cuerpo fuerte Vale Ah, sí Lo de esquivar Se me había olvidado usarlo Fíjate Pero Le hemos dado acceso A la tía esta A la A la máquina Super guay ¿Me estás tirando descargas? Porque yo jodería Que me estás tirando descargas Y solo jarrón Ataque jarrón Y tú también No Te estoy quitando Una mierda Me estoy dando cuenta ¿Verdad? O sea No es cosa mía Es que Uy Estéis chetos Y eso En los huevos Que duele más Jaja Y a ti No, 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 no Descargas eléctricas No vale Yo te podría A lo mejor Tirar con la cuerda Que tengo en el brazalete Ahí Díselo Mira el arte Observa el arte Arte Ataque artístico Gracias A lo mejor A lo mejor Podría Tirarles con el gancho Y atarles en plan Spiderman Honestamente Sería una ventaja Bastante chita Porque hay más Y tú porque eres genérico Notas No has recibido el mensaje Tú te quedas No, no, no Vale Me ha dado con la descarga ¿Podemos llamar al ascensor Para que se vaya el tío Para abajo Y se quede Con una cara De atontado? ¿Por qué tenéis Tantísima vida? Si me lo puedes explicar No, no, no Tú vas a apreciar el arte Aprecia el arte Es más Vuelvete a tu puta casa Abajo Llama al botón Ven Dame la cabeza Llama al botón Auch Deja de tirar Con la mierda eléctrica Baja, baja Yo por si acaso me ¿Por qué? Controlar el nodo De la red A través de Olco Pero el contrafugos No me ha dejado Joder Encima me contraatacan Ah Duele, duele, duele Duele ¿Ya? ¿Ya? Gracias Creo que ya podía haber salido Corriendo antes Pero bueno Lo que mola Es que le hemos dado acceso Tocándole a un botón Mola Estaba el botón ahí Y ninguna persona Nadie Jamás le tocó Porque si no Podía haber accedido A la hacker O eso Tenemos Algún escáner En la palma de la mano O alguna cosa Pero Está bien Llevamos un USB En las yemas de los dedos Es conexión digital Que la llaman Estoy fuera